MÚSICA Muy buenas noches y bienvenidos a Ocurre Ahora. Muy buenas noches, bienvenidos al programa nuevamente. Estamos aquí en el corazón de Mesa Redonda porque además de la crisis económica, los comerciantes de este emporio comercial han tenido que enfrentar hoy las consecuencias de un nuevo incendio. Un incendio que se registró en una de las galerías, pero que terminó comprometiendo a tres. Veíamos antes algunas imágenes. Lo concreto es que aparentemente un trabajo de soldadura, pero que no se llevó a cabo con las medidas de seguridad adecuadas, habría provocado este incendio en la galería El Portal de Andahuaylas, pero que terminó extendiéndose y afectando otras dos galerías más, dejando a muchos de los comerciantes afectados. Esta noche vamos a conversar con algunos de ellos y vamos a finalmente revisar cuáles son las medidas de seguridad que va a implementar la Municipalidad de Lima para evitar además la tuburización, que siempre es un problema a la hora de almacenar material inflamable. Pero también esta noche les vamos a contar todos los detalles de lo que ha sido en Iquitos, la presentación prácticamente como candidato a la presidencia de la República del alcalde metropolitano, Rafael López Aliaga, con su partido Renovación Popular. Y vamos a estar también pendientes durante el programa de lo que viene ocurriendo con el secuestro de esta empresaria de los gimnasios, esta empresaria del fitness. Exactamente el día de hoy se cumplen 10 días. El ministro del Interior ha dicho que la familia ha pedido no intervenir a la policía, que ellos se están encargando de las negociaciones. Pero ¿qué está pasando? Todo esto cuando el número de secuestros se ha multiplicado y ha crecido en 139%. Así están las cosas. Empezamos nuestro recorrido por aquí, por las calles del centro de Lima, y vamos a hablar con uno de los empresarios afectados, que se encuentra con nosotros aquí, bastante cerca. Moisés, ¿cómo está? Muy buenas noches y bienvenido al programa. Estamos al aire en Ocurre Ahora. Moisés Corimania. Corimania, sí, efectivamente. Corimania, bienvenido. Sí. Pártanos, por favor, ¿qué pasó? Porque mucha gente dijo que la galería no tenía licencia de funcionamiento. Eso es totalmente falso. Nosotros, de los 90 puestos que existen en nuestra galería, cerca del 50% que trabajamos permanentemente, tenemos todo en regla. Y es falso y antojadizo hablar que hay galerías, digamos, la galería no tenía licencia. No, tenemos licencia. Y, como les repito, casi la mayoría de los que trabajamos permanentemente tenemos licencia. Y no ha habido ninguna tuburización, ningún puesto, digamos, clandestino o... Yo lo entiendo, pero dígame, ¿qué pasó con el incendio? Porque entiendo que esta galería tenía la licencia, pero hay otras que no la tienen. Y usted sabe que a veces almacenar material inflamable puede, pues, provocar este tipo de circunstancias y verse afectados todos. Es decir, que paguen justos por pecadores. Una cosa es que ocurran, digamos, por situaciones de negligencia, como usted dice, ¿no es cierto?, por tuburización, etc. Otra cosa es negligencia al momento de no trabajar con mucha precaución. En una... ¿En una... ¿Qué pasó? Exactamente. Y la investigación está en... ¿Se ha podido determinar ya la responsabilidad, Moisés? Eso depende de las autoridades que han intervenido en la mañana. De acuerdo. ¿Cuáles son las pérdidas y la afectación de los comerciales? Solamente voy a hablar de mi galería. Por favor. Hay 20 afectados. 20 afectados. 20... ¿Aquí se vendía material escolar? Escolares. ...files escolares. ¿Y cómo estuvo la campaña a propósito? Aprovecho para preguntar. Bueno, obviamente, como la situación económica en nuestro país está bajo, o está un poco, digamos, la recesión, también no ha habido tan expectante la situación, ¿no? Sobre esto, todavía hay estas cosas que se han presentado. Pero creo que nosotros, los pequeños empresarios que trabajamos aquí, vamos a levantarnos. Eso es lo más importante. Estamos para trabajar, somos hombres de trabajo, y en eso las autoridades nos tienen que ayudar. Yo denuncio, por ejemplo, en la mañana, hasta las 7 de la mañana, los bomberos, hay un hidrante cerquita, a 5 metros de la puerta. La cámara gira para que nos muestre. Y usted me decía que estamos sumamente cerca, bastante cerca, en realidad, y se me acompaña caminando, del lugar donde se produjo aquel incendio, ¿se acuerda usted? Y usted, en 2001, que dejó tantísimos muertos. Así es, así es, también. Yo recuerdo también esa vez, ¿no es cierto?, por negligencia de las autoridades, repito, por negligencia de las autoridades, ocurrió esa fecha también, ese incendio. Ahora, lo propio, 2 de la mañana empezó el incendio, pero a las 3 y media recién se constituyeron los señores bomberos, y al momento de conectar al hidrante, el hidrante no funcionaba. No funcionaba el hidrante. Bueno, ese es un problema también, es decir, pero usted reconoce que no hay comerciantes que, como usted dice, sean del todo juiciosos. Hay también, ya hemos visto, ya hemos hecho informes de tururización, almacenes clandestinos, es decir, hay desorden. Bueno, en el fondo hay un poco de eso. Bueno, como usted dice, algunos, pero, bueno, nosotros hemos aprendido la lección, algunos, como usted dice. Esta es zona de alta polución, de alta densidad de gente, de negocio, etcétera, etcétera, y eso, obviamente, tenemos que trabajar con mucho cuidado, con mucha precaución. Muy bien, muy bien, Moisés. Yo le agradezco que haya estado con nosotros abriendo el programa, y bueno, vamos a girar un poco, porque quería mostrarles, primero, me piden que muestre cómo ha quedado la galería, la galería está aquí. Este es el hidrante, por ejemplo, al que se refería Moisés, y esta es la situación. Por ahora, por supuesto, todo está clausurado, como pueden apreciar, se ve bastante oscuro el ambiente. Aquí hay todavía personal policial, ¿no?, en los afueras, y se ven los letreros de clausurado. Pero vamos a pedirle a la cámara que nos acompañe para caminar y recorrer un poco más este lugar de mesa redonda. Ya Moisés recordaba lo que ocurrió en el año 2001, aquella tragedia durante un año nuevo, que fue producto también de una combinación de factores, que es lo que suele ocurrir. La informalidad en nuestro país, todavía no hemos encontrado una solución definitiva para esto. En un país con 70% de informales, yo le decía a Moisés que entiendo su posición perfectamente, pero que a veces justos pagan por pecadores. Y esta es la situación. El día de hoy, aquí en el centro de Lima, en plena mesa redonda, se ve un ambiente bastante oscuro. Si ustedes ven hacia el otro lado, y me voy a mover yo también, a ver si me acompaña la cámara por aquí, por ejemplo, ya empieza a iluminarse la calle. La actividad continúa pujante. Muchos comerciantes nos han comentado, por ejemplo, que han quedado con saldos de la campaña escolar. Yo no sé si recuerdan, pero cuando estuvimos en Gamarra y hablamos de la campaña del Día de la Madre, nos decían ellos que no había sido la mejor, por lo menos no había satisfecho sus expectativas. Algo similar se siente aquí, algo similar ocurre acá, y es por eso que las tiendas extienden también su horario de atención. Este es el ambiente, ven ustedes aquí, por ejemplo, hay una tienda todavía abierta. Es una tienda que vende todo aquello que se requiere para una fiesta infantil. Globos, por ejemplo, serpentina, en fin, los regalitos, las sorpresas que se pueden repartir con los niños. Este es uno de los negocios. Al otro lado estamos viendo si avanzamos un poquito más también en medio de la oscuridad de la calle y cuando ya han cerrado algunos establecimientos. Hemos también recibido comentarios con relación al tema de la seguridad. La seguridad es súper importante para que se pueda desarrollar la actividad económica. Aquí tenemos, por ejemplo, una tienda de accesorios para computadoras, estas case fundas para los celulares, pero también algunos accesorios, por ejemplo, para todo lo que sea trabajo con computadoras y grabaciones con celular. Este es uno de los pocos establecimientos abiertos a esta hora, por lo menos en esta cuadra. Vamos a recordar, vamos a recordar, hace algunas semanas, el 10 de abril de 2024, se produjo también otro incidente, se produjo un incendio también. Acá tenemos la fecha, es el 10 de abril, incendio en la cuadra 10 de esta avenida de Andahuaylas, en un almacén clandestino, el fuego se propagó a edificios colindantes, el helicóptero, recordarán esta imagen, tuvo que rescatar a un señor desde las alturas. Creo que estamos viendo las imágenes y en el switcher nos apoyan con ello para ver esas tomas y luego seguir haciendo memoria y seguir recordando otros incidentes. Eso fue el 10 de abril. ¿Qué pasó en enero, meses antes? En enero de 2024, un incendio por una fuga de gas en una cafetería ubicada en una galería donde se venden juguetes, esto en la cuadra 10 de Andahuaylas. Aquí también, en esta misma calle, más de 40 unidades de bomberos tuvieron que trabajar en ese momento para poder controlar el fuego. Y además, antes, si seguimos retrocediendo en el tiempo, el 8 de diciembre de 2023, es otro incendio que se produjo en una casona a la altura de la cuadra 11 del Girón, Guanta. Entonces, estamos hablando de varios incendios que se producen en el centro de Lima donde todavía no hemos terminado de poner orden y donde todavía, lamentablemente, la municipalidad y las autoridades pertinentes no terminan de desarrollar lo que se podría denominar un plan urbanístico integral donde haya seguridad, donde haya diseño, donde haya acceso a vías de entrada y de salida por ejemplo. Eso es lo que está pasando. Está con nosotros Gregoria García, a propósito, representante de los damnificados de Mesa Redonda. Gregoria, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Cuéntenos cuál es su situación ahora. Mire, señorita, en primer lugar, nosotros somos de la Asociación de Damnificados de Mesa Redonda Trabajada de Comercio Informal, del cercano de Lima. ¿Damificados del incendio de qué año? Del 2001. Del 2001 todavía. ¿Y cuál es la situación de los damnificados después de tanto tiempo transcurrido? No. Le voy a decir, nosotros tenemos en posesión este terreno. Ajá. ¿Ya? Entonces nosotros pedimos a Líneas Nacionales que nos vende el terreno, no que nos regale, que nos vende. Que lo vende. Somos 256 familias. Y acá hay 256 puestos de ahí adentro, ¿no? Tienen 1.702 metros. ¿Ya? Ahora, señorita, miren, quien le habla soy presidenta de la asociación. Sí, claro. ¿Ya? Nosotros, como presidenta, terminantemente, hemos prohibido que no hayan ni soldadura. Nada, nada que pueda poner en peligro los neos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los damnificados, no queremos que pase un 2001 nunca más. ¿Qué pediría usted concretamente a las autoridades después de toda esa experiencia y del recuento que nosotros hemos hecho? Porque el problema y las amenazas de incendio siguen ahí. Sí, señorita, eso depende, porque nosotros, quien le habla, nosotros no cortamos los cables, no soldamos. Correcto, pero yo le diría, ¿qué pediría usted para evitar? Por ejemplo, los hidrantes no tienen agua, eso no puede ocurrir. No, 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 sí hubo agua, señorita. Allí, allá en la puerta, ahí uno, sí hubo agua. Los bomberos también tenemos que agradecer que han venido. Y encima nosotros también hemos ayudado a pagar por acá, por la parte del baño, hemos ayudado a pagar el incendio. Porque nosotros no, el incendio ha sido en el portal, entonces a la espalda de nosotros. Nosotros hemos hecho pasar a los bomberos, a la gente, nosotros mismos hemos agarrado baldes, todos, nos hemos trepado, todos echando agua. Porque eso es lo que hemos hecho, señorita. De acuerdo. Pero también, ¿cómo es posible? 256 familias nos vamos a quedar sin trabajo, nos han clausurado. Así sea temporal y ahorita económicamente todo estamos mal. Claro, todo está mal. Ustedes son danificados que están en posesión de este terreno, pero es cierto lo que recordábamos también. Hemos hecho reportajes en el programa demostrando que hay algunos almacenes que en efecto no cuentan con estas licencias ni con estos permisos. Evidentemente esos comerciantes no van a hablar con nosotros, las personas responsables de esos almacenes clandestinos no van a aparecer frente a cámaras. Pero es una realidad que ha quedado demostrada y que se puede palpar simplemente haciendo un recorrido. A esta hora de la noche lo que hay es preocupación por aquellos que sí creen que en medio de este desorden todavía pueden encontrar una oportunidad de trabajo para salir adelante. Ellos sí se acercan a la cámara, ellos sí hablan con nosotros y por supuesto le hacen pedidos a las autoridades de que pongan finalmente un poco de orden en medio de toda esta situación. Este es el punto entonces, lo volvemos a recorrer. Como les digo, estamos ingresando ya a la parte en que todavía no hay iluminación completa y donde todavía se ve esta galería cerrada con, a ver, un fuerte contingente de seguridad como presentamos en un inicio. Ahí se ve y los letreros de clausura, ven ustedes acá desde los afiches que están puestos en esta zona donde es este terreno que describía la señora, se ha entregado en posesión para los damnificados de aquel incendio tremendo en esa redonda hasta un poquito más allá donde se encuentra la puerta de aquella galería donde además tampoco se ha permitido el ingreso. Está prohibido a esta hora ingresar. Los comerciantes que están adentro tampoco han aceptado concedernos una entrevista. A ver, una... vamos ahora con una información a propósito de incendios, una nota de un grifero en Iquitos que se quemó en un grifo flotante. ¿Qué está pasando con los incendios a nivel nacional? Veamos la nota y continuamos nosotros informándoles desde aquí, desde el centro de Lima, en Mesa Redonda. ¿Qué ha pasado, choche? ¡Una moto! Son los desgarradores gritos de un hombre tras haber ardido en llamas. ¿Cómo así? ¿Qué ha pasado? ¡Tia moto! La víctima se encuentra en shock, camina de un lado para otro clamando por ayuda, parece ni sentir las graves quemaduras de todo su cuerpo. ¿Qué ha pasado, choche? ¡Promo una moto! ¡Una moto! Todo ocurrió a bordo de una lancha que funcionaba como grifo flotante en el río Marañón. Al parecer el hombre se encontraba realizando labores de mantenimiento en los tanques de combustible, cuando de pronto se produjo una deflagración. ¡Callaron! ¡Callaron! ¡Anda, velozina! ¡Papita! ¡Flexión! ¡Tíbalo, puesta! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo así? Julio César Albán del Águila resultó gravemente herido y fue trasladado rápidamente al centro de salud de San Lorenzo, en la provincia del Datem del Marañón. Doctor, ¿qué es grave? Así que es aproximadamente un 60, 70 por ciento del cuerpo. ¿Cómo así? ¿Qué ha pasado? Está insolucionado. Por la gravedad de sus quemaduras, espera que se ha evacuado a Tarapoto para recibir un tratamiento especializado. ¡Tío, muerto! ¿Qué ha pasado, Che? ¡Una moto! ¡Una moto! Accidente que ocurre solo a pocos días, que en la capital una explosión también en un grifo, dejaron muerto decenas de heridos y destrucción en varios distritos. Muy bien, continuamos aquí en Mesa Redonda y les decía que la actividad está un tanto paralizada. Evidentemente, luego de este momento, ya aproximadamente a cuadra y media, ya se puede ver algunos establecimientos comerciales. Y probablemente de aquí a unas cuatro cuadras, veamos todavía algún movimiento de vendedores en las calles también, vendedores ambulantes de diversos artículos. Esa es la situación hoy por hoy, nos decía el representante de los comerciantes de esta galería, que aparentemente las autoridades ya han dado con la persona responsable de haber provocado el incendio. Era un trabajo de soldadura, y eso es lo que se reclama aquí, es decir, los trabajos, por ejemplo, para el corte de los cables. Tal y como ocurrió en Gamarra, quizá la cámara nos pueda ayudar a mostrar lo que pasa con los cables aquí también. Fíjense ustedes las telas de araña que hay atravesando el cielo acá en el cercado de Lima. Es realmente impresionante, a pesar de que entendemos ya hay una normativa para que se empiecen a retirar todos aquellos cables que se encuentran en desuso. No, pero esto continúa así, este es el paisaje de Lima, y de noche pues se puede apreciar. Es más, yo no sé si la cámara proyecta la imagen, pero yo desde aquí estoy viendo y esto sinceramente se ve como una telaraña increíble que está tendida entre los edificios, en una calle relativamente angosta. Este es el panorama en el centro de Lima, ¿no? Y por eso es muy importante y repetimos el ordenamiento, el ordenamiento. Dos problemas o tres problemas se concentran aquí. Y hablamos de momentos de vacas flacas, de crisis económica, hablamos de una época de inseguridad a la que no le podemos sumar, además, riesgos adicionales, como por ejemplo la posibilidad de que se produzca un incendio por un mero descuido y de que encima los accesos a las calles, porque son calles relativamente angostas y hay una cantidad impresionante de puestos y tiendas aquí. Pues esto hace mucho más difícil el trabajo de evacuación para el ingreso, no solamente de los comerciantes, sino también de las personas que vienen a comprar todos los días acá, aprovechando los precios que son bastante más económicos. Útiles escolares se ha comprado mucho aquí. Esta era una galería donde hay muchos puestos dedicados a ello. Entonces, ustedes comprenderán y comentábamos nosotros que algunos comerciantes of the record nos decían que no ha sido la mejor de las temporadas. Vamos a continuar caminando para ver si conseguimos alguna información adicional sobre esto y las inquietudes. Vamos, mientras tanto, con una nota que hemos preparado sobre una situación insólita de esas que se presentan en nuestro país. En el país, unos bujeros, es decir, jugadores de Ouija, ¿está bien? Bujeros, bujeros, perdón, perdón, los que rompen las lunas de los autos se cayeron en el puente del ejército. Tenemos esa nota a continuación. Eran el terror de los autos y pasajeros que transitaban por la avenida Caquetá y el puente del ejército. Se trata de las piltrafas del este, avesados delincuentes que con bujía en mano rompían las lunas de los vehículos para robarse lo que encontrasen en el camino. Observe cómo caminan libremente por el puente en pleno tráfico. El de polo blanco con celeste y el de polo azul con gorra. De pronto, llega un sujeto en camisa y con casaca en mano. Se detiene para subir a un transporte público que hace una ligera parada. Momento que es aprovechado por el de gorra para arrancharle el celular. Y luego vemos al delincuente corriendo, siendo perseguido por su víctima. Personal de Serenajo en Lima, a través de las cámaras, pudieron apreciar el accionar de tres delincuentes, aprovechando el congestionamiento vehicular para romper las lunas utilizando bujías. Mismos zampones que no temen caminar y correr entre los autos. Aquí volvemos a ver al de gorra buscando a su próximo objetivo. En eso, pasa la barrera de contención y se va hacia la otra pista. Rompe la ventana de un auto, extrae un celular y ágilmente trepa de nuevo el muro y se va corriendo con su botín. Te sacaban las carteras, bolsas, teléfonos celulares, cualquier objeto de valor del interior y salían rápidamente del lugar. Los detenidos responden a los nombres de Aldair Vidal Sánchez, alias Petróleo, Alberto Fernández Gastulo, alias Chompi, y Sebastián Núñez, alias Fiú. Todos ellos con un rosario de antecedentes, como robo, tráfico ilícito de drogas, violencia familiar, entre otros. Se presuma además que ellos habrían formado parte de otra banda de bujieros llamados Los Malditos Winnie, que delinquían en la misma zona. Dos fueron capturados hace dos meses y se presume que estos tres últimos habrían escapado y se reorganizaron para formar su propia banda. Estas tres personas aparentemente también formarían parte de esta banda y lograron darse a la fuga. Esperemos pues que los operadores de justicia actúen como debe ser y que estos sujetos no salgan nuevamente a las calles. Ellos han sido puestos a manos de la Divincli y luego serán derivados al Ministerio Público. Continuamos recorriendo Mesa Redonda. Vamos a ver todavía la zona que se ha visto afectada. Yo les dije son tres galerías las comprometidas. Hemos estado al inicio del programa donde se produjo esta chispa que finalmente desató el fuego a causa de una soldadura mal ejecutada. O digamos ejecutada sin seguridad, sin mayor seguridad y sin la precaución que hay que tener cuando se trata de un lugar con muchísimo material inflamable. Y estamos caminando por los alrededores, por los alrededores de la, de este epicentro del incendio. Y vemos aquí locales clausurados, hay agua incluso todavía en la pista de todo el trabajo que se hizo para poder contener las llamas. Ahí vemos a la gente que está retirando. Sí, la cámara me ayuda, por favor, para mostrar lo que está ocurriendo ahí. Se están llevando ya también alguna mercadería que se rescata dentro de las galerías acá. Más letreros de clausura y bastante agua todavía que ha quedado. No se ha producido una limpieza completa del lugar, pero podemos ver algunos comerciantes que intentan ingresar a pesar de los letreros clausurados para poder retirar la mercadería que se encuentra aquí. Como por ejemplo aquí, estamos viendo un vehículo, ¿no?, evacuando las cajas, la mercadería desde el interior de la galería. Es una zona extensa. Estamos recorriendo ya por lo menos dos o tres cuadras aquí a la redonda con la dificultad del caso porque no hay una iluminación pareja en todo. Pero vemos bastante policía, reiteramos, y sobre todo, la clausura. Muchos establecimientos abiertos, pero la mayoría están cerrados. Uno de los temas importantes, sin duda, además de la informalidad, decíamos, es el problema de la inseguridad. Y los cambistas son algunas de estas víctimas favoritas de los delincuentes. Vamos a ver una nota y continuamos y vamos a regresar con un invitado para conocer exactamente cuál es el diagnóstico que hace la municipalidad de esta situación. Se hizo pasar como cliente para robarle a esta cambista y dejarla tirada en plena pista. Observe a la mujer como le pide a su compañero efectivo, pues tiene a un interesado comprador en un auto que aparentemente desea cambiar sus dólares a soles. Emocionada porque la venta estaba asegurada, comienza la transacción. Ella le da el dinero al conductor y cuando a él le tocaba dar los dólares, pisa el acelerador con todo, llevándose a la mujer consigo que terminó botada en la pista. Ocurió en el cruce de la avenida Antonio José de Sucre y el Girón José Leguía y Meléndez en Pueblo Libre, un lugar donde ya han pasado robos similares a cambistas de la zona. Supuestos clientes que exigen que se les pague primero el monto del cambio para luego darse a la fuga. La mujer se recupera de las contusiones en la pierna y el pie que le provocaron la caída en la pista. Trabajadores de la zona piden más presencia en el serenazgo y la policía para evitar sucesos como estos y sentirse más seguros. Muy bien, como les había anticipado, está con nosotros el gerente de gestión de riesgos y desastres de la municipalidad de Lima, conocido por todos, el ha sido un número también, el comandante Mario Casareto. Bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches. Sí, en principio quería preguntarle, ¿ya se esclareció finalmente la causa, aquello que provocó el incendio en la galería? Bueno, todos sabemos que ha sido un trabajo de soldadura, sabemos que la policía a las tres y media de la mañana intervino a dos personas soldadores, los condujo a la comisaría y han sido puestos a disposición de seguridad del Estado para las investigaciones correspondientes. Aquí lo que tenemos que resaltar es que siempre este tipo de negligencias... ¿Por qué? ¿Cuál fue la negligencia exactamente para entender? Llegar de madrugada significa que estás haciendo algo malo, porque yo para soldar pongo 10 extintores, me preparo, anuncio a todos que voy a soldar. Todos los incendios por soldadura generan chispas, esas chispas ingresan a un puesto, empieza el incendio dentro del puesto, nadie se percata de un momento a otro y hay tres puestos prendidos. Entonces ya es un tema recurrente, cada incendio que vamos, cada incendio que estamos, justamente es porque se está haciendo actividades que son ajenas a lo que normalmente se puede controlar. Ahora, el dirigente nos decía, pero nosotros somos legales, tenemos permiso, licencia de funcionamiento, no nos etiqueten, no digan que somos gente informal, pero también es cierto que se convive con la informalidad. ¿De qué sirve estar formalizados, tener su licencia, su certificado de defensa civil, si a la hora que tienen su producto quieren almacenar y almacenar sobre lo que ya tienen? Y como ya no les alcanza, quieren hacer algo más arriba y siguen construyendo con soldadura de metal, empiezan a construir para tener más espacio. O sea, ¿hasta cuándo no se van a dar cuenta que pierden todo? O sea, después están en el banco pidiéndole por favor prorrogar su deuda, tratando de recuperarse, cuando ellos mismos se causaron el... La municipalidad tiene un plan diseñado, es decir, de supervisión, han hecho un mapeo, han ubicado cuáles son los puntos más peligrosos, por ejemplo, cuál es el plan que tiene la municipalidad metropolitana para aliviar esta situación, que además es endémica, comandante, usted lo sabe, no hacíamos un recuento al inicio del programa de la cantidad de incendios de los que hemos sido testigos. Todos lo sabemos, la mayoría por negligencia, no porque no tenga certificado, porque no tenga licencia. Aquí el problema es, Mávila y todos tenemos que estar centralizados, pueden ser buenos comerciantes, pero lamentablemente, ¿qué está pasando? Fiscalización ha clausurado hasta la fecha 280 predios que fungen de almacenes clandestinos, porque aprovechan la situación económica del vecino de Barrios Altos, y tú pasas por una calle y vas a ver que dice alquilo almacén. Alquilo almacén. Fiscalización va, interviene, clausura, y al día siguiente, por la otra puerta, están metiendo de nuevo su mercadería. No tienen dónde guardar y se almacenan de productos y tratan en lo posible de querer tener todo cerca de donde ellos venden. ¿Tenemos solución a ese problema o es imposible y el asunto está desbordado, comandante? No, yo creo que todos los días trabajamos 24-7 para detectar este tipo de almacenes clandestinos, este tipo de acumulación de mercadería, y sobre todo, si este incendio se ha producido, dos de la mañana estaban soldando, ¿cómo puedes percibir una soldadura dentro de un negocio? Correcto, la evacuación. Yo hablaba mucho porque me sorprendía por la oscuridad a esta hora de la noche, y sobre todo la tugurización que hay de establecimientos comerciales. Hablamos de tiendas, pero también de vendedores ambulantes. Y los accesos, las vías de acceso para entrada y salida de peatones, porque no hablamos solo de los que están vendiendo, sino también de los que están comprando. Y otro tema importante, el agua. El agua, acá, es manejable, están, el señor mencionaba, el dirigente mencionaba, por ejemplo, que había un hidrante que no funcionó en ese momento. En el momento, pero acá hay un trabajo coordinado con CEDAPAL, continuamente, cada 30 días. CEDAPAL tiene un programa que revisa los extintores de 32 hidrantes que tiene la zona del cuadrante de Mesa Redondo. Y se van verificando, CEDAPAL, Bomberos, Municipalidad de Lima, para que estos hidrantes estén. El abastecimiento de la mañana, para usar esa escala telescopia que se llama plataforma, se dan 2.000 galones por minuto. Nunca faltó el agua, lo cual significa que había un buen abastecimiento de agua. Este incendio era para que toda la manzana se consumiera con el fuego. Creo que la labor de los bomberos ha sido espectacular. Comandante, le pedimos, por favor, que nos acompañe todavía un instante más. Vamos a presentar una nota y seguimos hablando con el comandante Casareto, que es gerente de gestión de riesgos de la Municipalidad de Lima. Pero habíamos anunciado al inicio del programa que el día de hoy el alcalde, precisamente de la Municipalidad, el alcalde Rafael López Aliaga, ha sido presentado como candidato a la presidencia. Él ha pedido una licencia para participar en un evento que se desarrolló en Iquitos. Y tenemos a continuación esas imágenes. ¡Que viva Renovación Popular! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro próximo presidente de la República, Rafael López Alcázar! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por este cariño, por esta fraternidad! ¡Viva Iquitos! ¡Viva Loretto! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Con mi presidente! 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 ¡Viva el pueblo para el Dios! ¡Viva! Bueno, Renovación Popular en alianza con un movimiento en Iquitos, decían López Aliaga, presidente. Se inició la campaña y aprovechamos la presencia del comandante Cacerdo para pedirle una impresión. Bueno, mi impresión va a ser que el alcalde mismo va a responder, me imagino que convocará una conferencia, algo que nosotros los funcionarios no podemos de alguna manera... Pero hay una licencia, entendemos, ¿no? ¿Él está todavía de licencia? Al menos en todos los medios hemos escuchado que existe una licencia, pero nosotros esos temas no los manejamos. Nuestra labor operativa siempre va a ser la calle, estamos todo el día en la calle y creo que siempre vamos a estar pendientes de los riesgos. Sí, hermos comandante, usted me estaba mostrando ahí, si la cámara nos sigue y si nos ayuda al público, pues se ha reunido aquí para darnos un espacio y mostrar la mercadería, por ejemplo, que se ha tenido que retirar ahora y que no se tiene dónde guardar. Ahí están las cajas. Bueno, este es un tema de todos los días, como yo le decía, y ¿cuál es el tema acá? Buscan a personas que por su situación económica tienen dinero y les alquilan sus casas, usan sus dormitorios, usan su sala, su comedor para guardar mercadería. Esperan que las autoridades ya se retiren y empiezan a buscar dónde guardar esta mercadería. ¿Qué son las que originan los almacenes clandestinos del incendio, como el que ha habido en Girón, Ancash, la última vez, donde prácticamente funge de un domicilio con cortinas, ropa tendida, pero dentro... Pero dentro hay un almacén. De acuerdo. Comandante, muchas gracias, como siempre, por su información y por su buena disposición para conversar con nosotros. Muy amable. Bien, nosotros continuamos en el programa, esto ocurre ahora y lo vamos a hablar ahora de la presidenta Dina Boluarte, que continúa en el ojo de la tormenta por las investigaciones que hay, las investigaciones que hay en contra de la presidenta. El caso Rolex, el tema de las violentas protestas al inicio de su gestión y otros temas más, la injerencia probable en las investigaciones en contra de su hermano Nicanor. La presidenta tiene un nuevo abogado. La presidenta, además, ha presentado una demanda competencial a nombre del gobierno y de la presidencia del Consejo de Ministros para que el Tribunal Constitucional decida si el Ministerio Público y el Poder Judicial pueden investigarla o pueden acusarla. Todo en base a una interpretación que tendrá que hacerse del artículo 117 de la Constitución. Entendemos que investigar si se podría acusar, no. Pero en cualquier caso, vayamos a conocer a través de la nota de Igor Malca, quién es este nuevo abogado que acompañará a la presidenta Dina Boluarte en estas investigaciones. Juan Carlos Portugal ya es titular, si en términos deportivos hablamos, y el próximo martes se le verá en la cancha del Ministerio Público junto a su patrocinada Dina Boluarte. La presidenta de la República tiene una citación para que declare por la desactivación del equipo especial de la policía que apoyaba al Eficop. Por ese caso, su nuevo abogado ya tuvo debut ayer y no descarta continuar esquema. La decisión respecto al silencio o no, la adoptaré con la presidenta. La mandataria no es ni mucho menos la única cliente del doctor Portugal. Por coincidencia y recientemente el Estado le ha adjudicado la defensa de otro conocido personaje, Luis Nava Givert. Aquí lo que nos llama la atención es el momento, de pronto, la PCM le aprueba los honorarios por este señor Luis Nava. Ocurre ahora accedió a los documentos que tienen que ver con la contratación de la defensa legal que solicitó el exsecretario del despacho presidencial de Alan García, investigado desde el 2019 por diversos delitos como lavado de activos, colusión y tráfico de influencias. Nava pidió el apoyo para su defensa el 13 de febrero de este año. Se lo aprobaron nueve días después y tal parece que no hubo novedades hasta el 20 de mayo, el mismo día en que Mateo Castañeda dejó la defensa de Dina Boluarte. Ese día se cursó la invitación vía correo electrónico, al día siguiente se recibieron las ofertas, pero solo había uno en carrera, Juan Carlos Portugal, a quien ese mismo 21 de mayo se le adjudicó la defensa de Nava por un monto de 200 mil soles. Estas son las bases, contratación directa, sistema de suma alzada, confocante, despacho presidencial. Tal vez no solo en política, no hay casualidades. Habrá que averiguar solamente de Nava o ahí también está incluyendo el pago de los honorarios de la señora presidenta. La ley Servir es la norma, Marco, que permite al Estado asumir la defensa legal de funcionarios y exfuncionarios sospechosos de delitos de función que así lo soliciten. La jefa de Estado lo pidió para el caso de la denuncia en su contra por las muertes durante las protestas de cuando inició su gobierno. Se le adjudicó a Joseph Ramos por 180 mil soles. Pero Boluarte tiene otras investigaciones. Cari Warma de cuando fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la más reciente, lo del Eficop y, por supuesto, el Rolex Gate. ¿Era parte del cumplimiento de sus funciones aceptar como préstamo esos Rolex? No. Por ende, el Estado tampoco debería asumir el pago de esa defensa. Un aspecto que no se conoce es que si los funcionarios resultan culpables deben devolver al Estado el gasto por defensa legal, pero bastaría una declaración jurada como garantía. No hay topes a esta ley. O sea, el abogado puede señalar los honorarios que quiera, el monto que quiera. El abogado se une a la lista de letrados que asesoran o asesoraron a la jefa de Estado. Otro punto en común que tiene con su antecesor y compañero de fórmula electoral, Pedro Castillo. Muy bien, son válidas varias preguntas. ¿Qué va a pasar con esta demanda competencial? ¿Cómo así se pagan los honorarios de este nuevo abogado para la presidenta Dina Boluarte? Nosotros hemos continuado aquí nuestro recorrido en Mesa Redonda y hemos encontrado a una persona que ha perdido 700 mil soles en mercadería. Se trata del señor José Arce. Él nos va a contar aquí donde todavía huele a quemado, vamos a decirlo, y donde además están todavía aquí haciendo un trabajo. Fíjense ustedes las manos de los trabajadores todavía recogiendo material quemado. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, gracias, gracias a todos. ¿Qué pasó? ¿Y usted dónde estaba? Hay mucha gente que dice, este es el precio de la informalidad. ¿Qué responde usted? Bueno, nosotros no somos informales, tenemos toda nuestra documentación al día. Tenemos certificado, tenemos licencia, tenemos nuestros equipos de contraincendios, en lo que se refiere a gabinetes de agua, detectores contraincendios, todos los gabinetes. En realidad, yo estaba en mi casa a la hora que esto se inició. Claro, porque dijo el señor Casareto que fue de madrugada. Sí, así es. Yo tuve una llamada del vigilante que tenemos en la galería, un promedio, un cuarto para las tres de la mañana, que se estaba incendiando la galería continua de nosotros. Entonces, lo único que dije, bueno, tienes ahí los extintores, si no pasa a ser nuestro, trata de apacivar el amago. Señor Arce, sigamos conversando y le quiero pedir a la cámara, por favor, que muestre, para que vea cómo ha quedado buena parte de la mercadería del señor. Es un montón. ¿Y usted vendía útiles escolares? Vendía todo lo que es juegos didácticos para escolares, entre lo que es rompecabezas, juegos educativos y juguetes en general. El comandante Casareto decía que uno de los problemas es que no hay dónde almacenar. Entonces, ¿qué hacen los comerciantes? Utilizan o aprovechan la necesidad de las personas que tienen sus casas por aquí cerca o sus departamentos para almacenar en sitios particulares que no están adaptados para hacer almacenes. ¿Qué responde usted a eso? Bueno, lógicamente es así, ¿no? Pero en la realidad, en este caso, nosotros de la galería no teníamos almacenes, no teníamos tiendas grandes. En el caso mío, mi tienda era de 40 metros, un promedio. Entonces... ¿Y toda su mercadería estaba ahí? Toda mi mercadería estaba ahí. ¿Usted no tenía un almacén aparte? No tenía almacén porque acá no se permiten. Cuando comerciantes formales no les dejan tener almacén, por lo que está prohibido. En esa razón uno trata de adivinar su tienda lo máximo que pueda para poder abastecer al público. Correcto. Sí. ¿Harían ustedes un tipo de meacrítica, de meaculpa o de autocrítica sobre una situación porque reportábamos nosotros, ya no es la primera vez que sucede, ¿no? Y no queremos que se repita y que sigan viéndose afectados y que sigan ocurriendo. Hoy, por lo pronto, no tenemos pérdidas personales que lamentar. Sí, se ha perdido muchísimo dinero en mercadería. Pero, ¿cuál diría usted que es la salida, entonces? La salida que nosotros buscamos es que la municipalidad o la entidad especializada en este tema que nos facilite o la forma de acondicionar espacios para guardar mercadería, que nos den todas las medidas que ellos... ¿Aceptarían una reubicación, por ejemplo? Lógicamente la reubicación dependería mucho de la situación como estamos, ¿no es cierto? Porque salir de este centro de trabajo que uno ha construido poco a poco es muy difícil. Pero se da cuenta que falta espacio para muchos, son demasiados en un solo lugar. En este caso nosotros tenemos una asociación de comerciantes que estamos reunidos formalmente en una galería. Entonces trabajamos siempre en esa situación, pero coordinando con la municipalidad siempre en el tema de seguridad. Y tenemos visitas inopinadas constantemente, en el caso de nosotros. La informalidad viene de las personas que trabajan a escondidas. En este caso, por ejemplo, nadie puede trabajar a las 2 o 3 de la mañana en ese tema de... Pero la soldadura que provocó el incendio se inicia en la galería. En nuestra galería no, en la galería continua. Usted es la galería perjudicada a causa de lo que ocurrió en el portal de... A Nahuaylas, así es. Se inicia el juego en la parte posterior de la galería de nosotros. Y lógicamente como tenían unos dos pisos casi de esos espacios, brotó el fuego hacia nosotros que estamos en el segundo piso. Estamos hablando de una cantidad de dinero bien importante. ¿Cómo se recupera? ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo amanecer mañana? Acá está su hija también. Hola, pasa por favor para comentar. Porque era un negocio familiar. Sí, exacto, un negocio familiar. ¿Cómo están encarando ustedes? ¿Han hablado de cómo van a ser mañana? Después de perder 700 mil soles en mercadería en estos tiempos, además. La verdad que aún seguimos en shock. No sabemos ni cómo empezar, ni por dónde empezar. Todo esto realmente ha sido algo trágico. Estamos muy tristes por lo que ha pasado con mi papá también. Porque es un negocio familiar tal cual lo dice. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos fallando? ¿En qué nos estamos equivocando todos? Autoridades, pero también empresarios, comerciantes, públicos, limeños en general. Yo creo que es por la misma negligencia, ¿no? Que hay personas que no son este... Bueno, no sé, no sé... Ay, perdón, estoy nerviosa. No se adecúan al sistema que ponen las autoridades. Entonces, nosotros tratamos de cumplir con todo lo que nos piden las autoridades. Pero en este caso ya no dependió de nosotros, dependió de terceros de esta situación. En este caso yo pierdo un montón de dinero que no es mío, porque yo trabajo con los bancos. Entonces, me siento en una situación muy difícil, porque para pagar no tengo. Yo lo entiendo. ¿Ustedes aceptarían un empadronamiento, pero real, franquear la situación y saber exactamente cuántos son? ¿Aceptarían ustedes eso? Claro, claro, estamos en esa condición. Nosotros estamos coordinando ahora, justamente estuve en la mañana con la municipalidad, para hacer un padrón de todas las personas que han sido más afectadas. No somos todos afectados, pero con el tema del agua ya las tiendas se han malogrado. Claro, claro, el agua que se usó para apagar el incendio en un lugar afectó el negocio de otros. Le agradezco mucho a usted y a su familia y deseamos realmente que se repongan de este drama. Muchísimas gracias por compartir la información y la experiencia con el programa. Sí. El municipio también debería apoyar, en vez de apoyar, se han claustrado y eso tampoco. Si acá se mueven millones de plata, mira cuánto dinero se está perdiendo. Allá en Cusco, hace cinco años atrás, en el 2001 había un incendio. Ahoritita van a hacer un bulevar, están haciendo un trabajo clandestino. Bueno, estas son las inquietudes de algunos de los vecinos en Mesa Redonda. Es momento de ir a una pausa, pero vamos a regresar con más información, porque mucho cuidado con los quiroprácticos. Ha caído un falso quiropráctico. Ahora que la gente sufre de ansiedad y de estrés y que le pueden recomendar, verifique bien en manos de quién se pone. Pero por otro lado, también se han reportado robos de autopartes, nada menos que en los alrededores, en las inmediaciones del centro comercial Yokey Plaza. Con eso regresamos inmediatamente después de la pausa. Continuamos en el programa, estamos en el centro de Lima, en las inmediaciones de Mesa Redonda, atendiendo, por supuesto, a la noticia que se suscitó a raíz de un incendio dentro de una galería. Una soldadura durante la madrugada desató una chispa que produjo un incendio y esto terminó afectando a un grupo importante de vendedores, de comerciantes, no solamente en esa galería, sino en otras dos más. Pero vamos ahora con otras informaciones. ¿Qué pasa en momentos de estrés, sensaciones de ansiedad, dolor de espalda? Es fácil que uno quiera conseguir un terapista, de repente prodigarse un masaje, pero mucha atención en manos de quién se pone. Porque la nota que les vamos a presentar a continuación, lo que revela, es a un personaje que se hacía pasar o que se vendía como el gran gurú de la rehabilitación. Pero todos los títulos que presentaba eran falsos, un falso quiropráctico. Atención con lo que viene. Llegaban en muletas y bastones ante quien creían tenía el poder de la divina sanación. Y cual milagro consagrado mostraba que podían volver a caminar tras ser aliviados por las manos de este presunto hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo has estado con esta dolencia? Tres años. Y pensaste que nunca se te iba a quitar el dolor. Testimonios de vida que calaron en decenas de personas que veían a este falso quiropráctico como un sonador celestial, quien se afanaba de haber estudiado en Argentina, Colombia y Brasil. Incluso mostraba orgulloso en la pared de su consultorio el título profesional obtenido en este último país. Pero no eran más que mentiras. Y si vemos acá, aquí está la firma de la titular, de la egresada. Esta señora sí es la profesional de cinco años de quiropraxia y ha dejado inclusive la firma de la titular. Entonces ya confirmó los técnicos grafotécnicos, los peritos grafotécnicos han confirmado la falsificación del documento. A ello se suma que jamás abandonó el Perú. No había lugar a dudas. Este sujeto era un charlatán. ¿Usted tiene el título de quiropráctico? No, no. Tengo de lo que he estudiado principalmente. ¿Y con ese certificado, con ese título, qué estaba haciendo usted? Estaba guardado. Ni agotado. Ni guardado ni mucho menos iba a ser descartado. El título profesional que puso en jaque a Robinson Hildebrando Calero Silva es el mismo que se aprecia en todos sus videos de TikTok. Su popularidad en esta red social, que supera a los 140.000 seguidores, llegó hasta las manos de la verdadera quiropráctica, quien realizó la denuncia en la división de estafas de la Divincry, descubriéndose así que este sujeto timaba diariamente a cerca de 10 personas, a quienes cobraba hasta 150 soles por tratamiento. También tenía otras personas, otros operadores, que también ayudaban a preparar, colocar a las personas. Una modalidad de estafa que Robinson Hildebrando Calero Silva implementó desde hace cuatro años en San Juan de Miraflores. Ahora deberá afrontar tres denuncias por ejercicio ilegal de la profesión, falsificación de documentos y suplantación. Así que ya lo sabe, cuide muchísimo, porque además se trata de su salud. Ojo, es un tema sumamente delicado. Pero por otro también, ahora hay que tener mucho cuidado con dónde dejar el auto. La siguiente nota habla de eso y habla de cómo, por ejemplo, hay expertos en robar autopartes, incluso en las inmediaciones de centros comerciales conocidos. Preste mucha atención y tome todas las medidas de precaución. Ninguna sobra cuando se trata de proteger la propiedad, pero sobre todo la vida. Vamos a ver esta nota sobre robo de autopartes en las inmediaciones de un centro comercial como el Yogi Plaza. Es una lujosa camioneta con pasajeros de temer. Un vehículo de alta gama que no inspira desconfianza, pero esto es solo pura apariencia. Lo que ustedes verán a continuación son desmanteladores en acción. La unidad elegida fue este auto color celeste. Los delincuentes habían estacionado la camioneta marca Audi detrás de su objetivo. Sin moros en la costa baja el copiloto. Va directo al capot. Su interés eran las piezas más costosas del auto, como la computadora y otras. Se toma su tiempo y va donde su compinche a dejar parte del botín que no le era suficiente. El ladrón vuelve a mirar a su alrededor. Saca una herramienta de su bolsillo y fuerza una de las puertas del auto para inmediatamente ingresar y robar otras autopartes. Sin avergonzarse de nada, vuelve a la unidad por más y luego se va. La víctima que trabaja por la zona cuenta que por primera vez había dejado su carro de uso particular en la avenida El Derby en Surco. Llegué porque no había espacio donde normalmente siempre guardo mi auto. Cuenta que todas las autopartes que le robaron sumarían un total de 4 mil dólares. La computadora, la parte de la consola del centro del objeto del aire acondicionado, los elevalunas. Algunos conductores que suelen estacionar sus vehículos en el lugar se mostraron sorprendidos. No, no pensé que aquí estaban robando, pero bueno, hay que tener cuidado. La denuncia fue puesta en la comisaría de Monterrico, donde la policía informó que la camioneta Audi de placa ARW388 no ha sido reportada como robada y que tendría placa legítima. Además, le pertenecería a Ricardo Curso Méndez. Asimismo, se encuentran identificando al sujeto que aparece desmantelando el vehículo. Y con lo complicado además que es conseguir dónde estacionar en Lima, pero igual hay que tener muchísimo cuidado donde deja su vehículo. Y ese es otro tema además dentro de lo que es la gran problemática de la inseguridad en nuestra capital y en nuestro país. Pero vamos a otras historias porque a veces, a veces, la mayoría de las veces, hay que decirlo así, el exceso de alcohol provoca reacciones de las que de pronto podemos arrepentirnos después. Y la nota que viene a continuación habla de una pelea entre dos mujeres que se salió de control. Todo esto ocurrió en una discoteca en Casa Grande, al norte del país. Trenzadas en el piso, ninguna daba su brazo a torcer. Cerca a ellas, la ley de la más fuerte entraba a definir. Encuentro a puño limpio. Es un grupo de mujeres alcoholizadas que desataron una batalla a muerte. Diferencias que se iniciaron minutos antes dentro de una discoteca en la localidad de Casa Grande, Trujillo. ¡Ay, machona! ¡No, no, no! Los calificativos de grueso calibre provocaron que todas las implicadas salieran a la calle a arreglar sus diferencias. Al parecer, comandado por esta mujer de jean y polo fucsia, quien pese a ser más baja que su contrincante, no se amilanó. ¡Déjalo, rosa! ¡Una, una! ¡Jáles, amichotas! ¡Mírense! La furia de esta dama era incontrolable, por ello su adversaria solicitó apoyo a sus amigas. Entre todas, lograron separar al enajenada mujer, pero son dos de las presuntas pacificadoras quienes terminan agarrándose del cabello. ¡Dale, dale, María! ¡Dale, dale! ¡Dale, María! Los gritos alertaron a otras mujeres del lugar, quienes se sumaron a separarlas. ¡No, no, no! Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Sin embargo, los vecinos señalan que esta clase de episodios son frecuentes, sobre todo los fines de semana, por lo que piden a las autoridades tomar cartas en el asunto. Y en los últimos minutos del programa queremos también convocar a aquellos que han resultado afectados por el incendio aquí en Mesa Redonda. Pero ya no hablamos solo de los comerciantes, sino de aquellos que trabajan para esos comerciantes. Ese es el caso de Ismael Ramos, que es ayudante vendedor. Ismael, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido al programa. Cuéntanos, por favor, al final del día, ¿qué podrías decirle al público sobre lo que está ocurriendo aquí? Y el hecho de que se registren tantos incendios que de pronto, de un día para otro, los deja a ustedes, además, sin trabajo. Sí, claro, efectivamente. Lo que nosotros pedimos, bueno, como trabajadores, es que también a nosotros nos den un apoyo, un empadronamiento, ya sea porque hablo también por mis compañeros, porque hay algunos compañeros que son padres. Y entonces, ellos, con mucho más razón, vivimos del día a día. Y también queremos un apoyo, porque, o sea, todos hemos salido afectados con lo que ha pasado. ¿Cómo cuántos trabajadores conoces tú que estén en una situación similar? Pucha, más de 300 a 400 trabajadores. Es un montón de personas. ¿Y ustedes cobran por el día trabajado? Claro, nosotros normalmente cobramos lo que es semanal. Y entonces, o sea, nos afecta bastante. Y ahorita que nos clausuran los locales también, o sea, nos afecta demasiado. ¿La clausura tiene un plazo? ¿Ustedes saben cuándo van a reabrir? No, aún no se sabe, pero queremos que nos quiten usarlo. ¿Dónde trabajabas tú o dónde trabajas? Aquí en la galería que está acá. ¿No es donde se hizo la soldadura? No, 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 no. ¿No es la que se vio afectada por esto? También, claro. Entonces, lo que pedimos es un apoyo también para los trabajadores, como lo vuelvo y le repito, un empadronamiento. Y ya, eso es lo que queremos, apoyo. El mensaje está transmitido. Te agradecemos mucho que hayas participado también. Es importante tener la voz de todos los involucrados. Y bueno, el objetivo de venir hasta aquí ha sido mostrarles un poco cuáles son las consecuencias de la informalidad. Y aún cuando a pesar, algunos comerciantes nos decían, pero yo tengo permisos en regla. Pero no basta con tener los permisos. Las condiciones en las que se vende, las condiciones en las que se compra, las condiciones en las que se desarrolla el comercio. En un lugar de calles estrechas, donde a veces es difícil el acceso al agua, donde no hay un empadronamiento todavía claro, donde se conozca, por ejemplo, la situación de los trabajadores también, cuántos son, dónde están. Ese es el reto que tiene por ahora la Municipalidad de Lima y todas las autoridades encargadas de poner un poco de orden. La informalidad, señores, nos pasa factura. Un país que en lugar de avanzar ha retrocedido cada vez más informales. Muchísimas gracias por la atención al programa de esta noche. Regresemos mañana. Ustedes se crean con otro gran programa de Andrea en ATV. Buenas noches.